Hello my friend, yo soy Eran Life One y soy tu pana que lee cómics y recientemente por la cuestión del COVID Robert Kirkman que es el escritor y creador de The Walking Dead decidió lanzar como un cómic especial de Negan Leaf, Negan es este personaje que salió en The Walking Dead número 100 y es el villano que todo el mundo aprendió a amar porque está demasiado de bien escrito y él para ayudar a las ventas de las tiendas de cómics como que las pequeñitas no las grandes, no Amazon ni nada, escribió una nueva historia de qué sucedió con Negan al final de él para incentivar las ventas porque todo el mundo es loco con Negan y estamos como que locos por saber qué pasó con él porque al final de la serie The Walking Dead en los cómics su final no es definitivo, se dice, se enseñan unas imágenes pero él no sale y no se sabe qué hizo, se publicaron eso, por el momento yo no he conseguido ese libro, fui a la tienda local de cómics y no lo tenían, creo que me anotaron, no creo, me anotaron en una lista por si regresan más porque pregunté y se vendió mucho y qué bueno, incentivó la tienda pero creo que no llegaron muchos acá a Puerto Rico, la ganancia no fue tanta pero ojalá lleguen un montón y se vendan y se cumpla eso que Kirkman quería hacer, sin embargo yo no sabía que había un libro, un cómic aparte a la serie The Walking Dead que era el inicio de Negan que se llama Here's Negan en todo caso como Here's Johnny y al anunciar aquello pues me dio ganas como de comprarle esto, esto es un hardcover, está bien bonito el libro comparado con los de Walking Dead que son como flops suavecitos, por lo menos yo tengo todos los volúmenes de Walking Dead en su formato más económico, yo sé que hay unos más costosos y mejores y yo dije pues mira lo leí, es bien cortito y lo dibujo a Charlie Adler y todo eso, básicamente es otra historia de Walking Dead pero aparte a la narrativa regular o la narrativa main del cómic y aquí explican más o menos el inicio de Negan pero no es como muy extenso porque si notamos, es corto, yo te voy a hacer como un relato corto y bien, no sé, no de la mejor manera del origen de Negan Negan al principio de la historia, él y su esposa que se llama Lucille, yo creo que eso se revela en la serie si no pues aquí estamos tratando de ponerla al día porque Lucille es el bate, en la historia regular es el bate con las hambres de púa, pues él sacó el nombre de su esposa que él descubre que ella tiene cáncer, al rápido que empieza la historia, todavía no está el outbreak, no ha roto lo de los zombies, su esposa descubre que tiene cáncer y en ese mismo momento él va a donde parece que él tiene, tiene no, o sea, tiene otra mujer, le está pegando cuernos a su pareja y le dice a ella mira mi esposa tiene cáncer y es como que vamos a dejar de vernos y ahí la otra persona como ah, tú eres una porquería persona, eres una basura y qué sé yo y Negan dice como, sí, sí, I know, qué bueno que te diste cuenta ahora porque yo no sirvo, no te quiero volver a ver y qué sé yo y Negan era como que, esa es la idea, no te quiero yo volver a ver a ti porque voy a estar full con mi esposa que tiene cáncer y él va donde la esposa, él dice mira mi amor, decidí estar contigo en vez de con fulana y ahí tú descubres que la relación de Negan y su esposa no estaba al 100% bien pero él decía como voy a estar contigo en el cáncer y la esposa como ah, debes haberle escudido a ella porque yo no voy a durar tanto y qué sé yo, bla 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 una discusión y Negan como que no después empiezan a enseñar como en páginas rápidas porque la historia es balas millas como que Negan y su esposa durante el tratamiento de cáncer, su apariencia está bien y de momento pues sin cabello, en el hospital, vomitando y Negan ahí metiendo mano dato curioso, Negan es maestro de educación física y Negan tiene la boca sucia todo el tiempo él no desarrolló sus malas palabras y sus diálogos en los cómics que él habla muchísimo bueno él no desarrolló eso, en la pandemia no es, en el outbreak de zombies ya él era así más o menos esta es la parte más cool del libro, cuando él está con su esposa en la sala del hospital y ella ya está en la última explota lo de los zombies y Negan por la ventana del hospital, ve que está todo ese reguero afuera y las explosiones y todo imagínate esa escena bien cabrona y dentro del hospital como un pan demonio, un reguero cabrón y alguien va a la puerta de Negan y dice mire cabrón, tenemos que irnos, está bien aquí y Negan como que qué carajo pasa, o sea que usted sabe, y él tranca la puerta, se pone a mirar para afuera y pasa lo más obvio pero para mí fue una totalmente, una total sorpresa, se muere su esposa y automáticamente se convierte en un zombie y Negan hace como, qué te pasa garcía, puta de mujer, qué te ves, zombie, y todas las cosas ahí Negan dice como, coño, qué carajo pasa, y sale afuera, por qué le pasa a esta cabrona y hay un chamaquito que le explica, mire puñeta, está todo el mundo aquí zombie y Negan empieza a matar a todo el que ve, pero no a la esposa la primera persona que Negan se encuentra, le dice, pues voy a limpiar a todas las personas que hay en este piso y va y mata a la esposa de Negan y regresando y le dice, mira esa era tu mujer y Negan como que, ah, como que pichea la cuestión y le dice al chamaco, vamos, vámonos, vámonos Negan baja y cuando el chamaco se va a ir, Negan le trata, es un joven de 13 años y Negan le dice, vente conmigo, yo te voy a tu casa porque en verdad yo creo que tú no vas a sobrevivir y aquí empieza, la historia va a las millas, y es que el chamaquito lo encuentra y los zombies lo matan y después enseñan a Negan encontrándose un montón de gente que los conoce, se unen y los matan los conocen, se unen y los matan, Negan está como puñeta, qué débil es la gente, están matando a todo el mundo todo el que se une a mí lo matan, hasta que se encuentra el grupo de Dwight, no, no de Dwight vamos a buscar el nombre de, ay se me olvidó, el que se encuentra, vale, el que él le pega una plancha en la cara en el cómic que no estoy seguro si es, si es el mismo, vamos a ver el nombre de ese individuo aquí Dwight, sí, es Dwight, qué bobo soy, Dwight, es como que básicamente Negan, Dwight era el líder del grupo que Negan tiene cuando Rick y compañía se encuentran con eso, se encuentra con Dwight y él le explica a ella como, mira, hola, yo soy Negan habla mal, qué sé yo, y poco a poco Dwight se va volviendo el líder de ese grupo porque está tomando mejor Dwight, no, perdón, Negan, se está tomando mejores decisiones que Dwight y poco a poco a Dwight le va dando envidia hasta que se sabe que Negan termina teniendo sexo con la esposa de él y se vuelve el Negan que todos conocemos eso pasa rápido también, esto de que él entra al grupo de Dwight ok, él se encuentra a otro grupo de personas que cuando llegan los apuntan a ellos con armas y Negan dice como, eh, Cori, aquí nadie está apuntando a nadie con un arma de fuego, como que esténse tranquilos el tipo sigue jodiendo apuntando a Negan y ahí es la primera persona que Negan mata con el bate, lo coge y dice este cabrón, pa, y le rompe el cráneo al tipo con el bate y se vira y dice, diablo, qué carajo yo acabo de hacer, qué yo carajo acabo de hacer aquí mientras está haciendo eso, está poniendo el bate en bar wire y se va transformando él como que puñeta, esto es lo que yo tengo que hacer y se vira y le dice a ellos, ustedes son unos cabrones y lo maté a él, pero ustedes ahora van a trabajar para mi grupo como la misma amenaza que le hizo al grupo de Rick cuando se encuentra por primera vez y de ahí nace esa cuestión, Negan se vuelve tan ruthless y ahí el libro termina porque hizo su transformación total Negan está cansado de que la gente alrededor de él se muera por bobería por pendejo, por tener sentimientos hacia personas que tú conoces que matan no, tú tienes que ser rudo así para sobrevivir y él les dice, yo toda mi vida he estado, toda mi vida no, desde que empezó esta cuestión está con Lucille o Lucille y dice, Lucille es el bate, y todo el mundo dice la puñeta, el bate es Lucille, pero todo el mundo sabe que, bueno, la historia te cuenta es que Lucille es la esposa, que básicamente muere y él como que dice que la debilidad de la gente es la debilidad que él tuvo por su mujer porque a vez de ella entrar en el cáncer, dejó todo para estar por ella y como que esa transformación, él dice que es la debilidad que tenemos nosotros o que tienen ellos allá, y por eso no progresan, y él se puso rudo así y se puso medio huele y bicho para poder prosperar este es más o menos el libro de Negan, es mejor leerlo que la estúpida explicación no estúpida, mi genuina explicación, pero nada que es mejor que leerlo porque hay un montón de detalles que yo pude haber dejado o pude haber malinterpretado muchísimas cosas en el libro me gustó, este, no, no es la, 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 no está bien cabrón está ok, es más The Walking Dead, no pienso que va a salvar a los niños ni curar el cáncer no es una recomendación musical, pero compré un disco de The Police, Synchronicity me gusta mucho, The Police es una de mis bandas favoritas y de hecho, grabé un disco, un alt video sobre este disco, súper largo y después que lo edité y todo, tuve un problema para poderlo salvar se perdió uno de los masters del pilletaje más importante para poder volver atrás y trabajarlo y se jodió perdí el video, aquí como que lo incluyo Synchronicity The Police está cool, es el último disco que hicieron me gusta un montón, es una de mis bandas favoritas vea Spotify o a donde sea que tú escuchas música y capellalo, lo capega, lo baja, lo escucha tiene un poco de pop ochentoso cuando The Police estaba como rompiendo, se hicieron un buen álbum aquí está, Every Breath You Take, King of Pain, Walking in Your Footstep esta vez, usted tiene un montón de música bien cabrona altamente recomendado por el Sly One en el canal del Sly Juan Genieves en Twitter, Sly One Review en Facebook e Instagram esos son los espacios donde este canal está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana todos los martes, Hablando Pop, es un podcast que hago junto al hermano Gabriel en el canal de Hablando a 24 Friends en YouTube y en podcast y a veces, en estos días, esporádicamente, dándote en la cara se une con Hablando Pop y hace Denkla Pop que es un podcast donde el hermano Eric, Chicho Rodríguez y el hermano Gabriel, junto a la Live One se unen por más o menos media hora a hablar lo que suceda en ese periodo de tiempo nos vemos en la próxima, corillo, chao my friends ¡Gracias! 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 ¡Gracias!